Muy buenas a todos, ¿qué hay? Soy Garbland y yo invito a esta cámara de garros, gracias a la verdad, si está de gusto. Bueno chicos, en el día de hoy os traigo un especial de 500 suscriptores. Muchas gracias a todos por el apoyo de garros y por ayudarme a crecer tanto y por llegar a la cifra que estamos, ¿no? Que no sería posible si no fuera por vosotros. ¡Raspi, saluda a la cámara! ¡Saluda a la cámara! Es que está de miedo, está... Muy bueno chicos, es que no sé si este vídeo lo subiré domingo o sábado, la verdad es que ahora tengo una resaca de mi cumpleaños impresionante. Me voy a montar una fiesta sorpresa y es que estoy en las nubes ahora mismo, es que no puedo, vamos, ni respirar casi. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me ha pasado algo. Bueno chicos, que os voy a traer un especial con los mejores momentos, con recopilados y bueno, de la mejor manera que os pueda hacer reír. Mejores momentos, tanto enfades, tanto caídas, tanto desgracias que me han pasado jugando. Tanto, todas las cosas va de karaoke y todo eso. Bueno, recopilación de todos los mejores momentos de este canal y seguramente sea la primera parte porque... Según... Un día de un especial y no tengo nada que... No sé, no tengo la idea de qué subir. Pues entonces lo que haré será... Mmm... Sacar una segunda parte de los mejores momentos. O sea, a partir de aquí, subimos estos vídeos, ¿sabes? A partir de este vídeo, pues subimos mejores momentos. Bueno chicos, espero que os guste este especial y disfrutarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Muy buenas a todos, y bienvenidos a ARA huevú. Bienvenidos a la nueva generación de Nintendo. Bueno, tipo, yo tengo aquí el Mario Kart. Tengo una línea recta. Puta vaca de mierda tío, me cago en la lecha Aspiriana. Me cago en Pubera y me cago en Daskwad. Coño, las vacas, coño. ¡No! No puede ser. Tenemos al Yoshi ahí. Mira, mira, desgraciado. no vale nada tío con esa mancha negra el shaman el shaman de michael jordan joder el voucher que va folladísimo como su puta madre que gracioso vamos vamos primer que gran carrera señores madre mía ya lo estás poniendo en los comentarios muy buena esa Gaby dice no ahí estamos vamos GOOOOOOL GOOOOOOL VAMO 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 SI SEÑOR VAMO VAMO TOMA HUH 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 Y AH Por Como se va la banda, es que siempre hace la misma, tío ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te acostarán, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Que mierda es esa! ¡Vamos, hombre! ¡Venga, de los 89! ¡Qué guarre, tío! Y la mejor compañía es la Virgen Aquí la tenemos de fondo de las banderas Aquí tenemos al FIFA Madre mía, chavales, madre mía, chavales La Virgen va a ganar este partido La Virgen María es bien aventurada ¡Por la B, Fernandinho! ¡El colegiado señala! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Buah, chavales! ¡Que ojo de alcon tiene ahí el amigo, ¿no? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! La primera a jugar y me mete gol, tío No me estás ayudando, Virgen No, no me estás ayudando No es de print, tío, que bueno es Fijao Fijao, limpio No puede ser Pero bueno No puede ser Y a mí, y a mí Y al otro le saca amarilla ¡Al otro le saca amarilla! ¡Me tiene perequipipipi! ¡Mábila! ¡Por culo,ефey! ¡Bien ese tang replied! ¡Por culo,rifío! Pero bueno ¡Ahí está! Sí, sí, lo he pensado Vale, empezamos bien con el mandito Ya están los primeros Falles del mando Pues tengo que Madre mía, chaval Madre mía Dios Chaval, el puto mando Chaval, me está tocando mucho los huevos Pero quiere funcionar ¿Qué no es este hombre? ¡Es Josemi! ¡Es Josemi God! ¡Oh! ¡Josemi! 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 ¡Josemi God! ¿Cómo vamos a la chaval? Tiene hasta YouTube en este juego Este es el juego perfecto ¡Gilipollas! ¡Qué hostia ha caído! Que hostia ha metido la viga ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Mirale! ¡Pero corre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Pero corre! ¡Siéntelo para él! ¡No! ¡Si yo tengo miedo... ¡Me da ganas de hacerme...! ¡Aaah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Aar está por el tiro! ¡Él es muerto! ¡Él es muerto! ¡Él es muerto! muy bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que la variedad está de gusto muy conocida nos deja un coche y ahora empezamos a movernos con nuestro amigo Tommy Vercetti bueno aquí tenemos el típico coche que en cuanto abramos se nos da la radio con una música de Michael Jackson no quiero que te muera bienvenidos al combate entre los dos luchadores Gaby y este chico abrano que comente la batalla oh oh ¡Ale, mamá, guapa, te equivocaste! ¡Que ruido y no malas! ¡Malas, mamas! ¿Qué dices? ¡No te he visto, huevón! ¡Mírala cómo está en el lado! ¡Mira, la de está aquí colocada! ¡Corre, vete, vete! ¡Qué j... ¡Gaby, Gaby! ¿Qué? ¿El agua se quema? ¿Cómo? ¡Y se quema el agua! ¡Hijo de puta, cómo lo sabía! Lo sabía, lo sabía, chaval Me gustó que... Me estaba tirando, tío Me estaba tirando Eh, Anto, yo por qué no tenía pistola Si no, lo iba a reventar ¡Gaby! Él me pare un poquino de las misinas ¡Tío! ¿Qué? ¡Vamos a rodearme, mira como me da! Ale, ¿sabes que me gusta de la playa? Mira que tú estás rica Vale, voy a c... ¡No! ¡Tío! ¡Kaito! ¡Deja! ¡Me! 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 ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Pero dónde está? ¡Dónde está! ¡Que vete a abrir hijo de puta! ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¡No es un hijo de la gran puta, tío! ¡Te vas ahí! ¡Está! 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 ¿Qué eres tonto? ¿Qué te pasa, chico? ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Justo! ¡Justo! ¡Antes de que hubiera una poción, tío! ¡Hijo de la gran puta! Es que, tío, yo te cojo y te reviento de esas pelas de mierda que tienes ¡Qué gentuza, tío! ¡Qué hijo de la gran puta, tío! ¡No! ¡Me he matado! ¡Peta la mierda, hijo de la gran puta! ¡Vamooo! ¡No! 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 ¡No El verdadero poder de la llave espada ha vencido ¡Vamos! No me deja para... No me deja, tío No me deja luchar No me deja curarme Puta madre, tío Qué difícil ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¿En serio me lo estás diciendo? ¡En serio! Tengo que empezar desde aquí Me lo estás diciendo que está en el mento en serio, tío Venga ya, hombre ¡Ah! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Puta madre, tío! ¡No puede ser! ¿Dónde están mis cosas, tío? Por favor, que alguien me lo explique No han pasado ni cinco minutos Y mis cosas han desaparecido ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Me cago en tu madre! ¡En tu madre! ¡Hijo de la gran puta! ¡Eh! ¡Diamante! 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 ¡Es diamante! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Es diamante! ¡Dime que sí! ¡Diamante! ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! ¡Diamante! ¡Muy buenas a todos que ha hecho de hablar un bien! ¡De nada! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ya empezamos con los sustos! ¡What this! ¡Ay, sí, yo! ¡Te he visto! ¡Te viste! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡No ves! ¡Ay! ¡What this! ¡Eso es! ¡Alma, es un espejo! ¡Vale, vale! ¡Que estaba bien! ¡Un globito! ¡Un globito! ¡Qué bonito! ¡Un globito! ¡Qué bonito! ¡Un globito! ¡Un globito! ¡Un globito! ¡Amí! ¡Qué父 これOS! ¡Ese pneu no me gusta! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que İşteas! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué tienes! ¡Ay! 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 ¡GAME OVER! ¡HAMOS PERDIDO! Mira la ves... Que fea es, es que es una mezcla entre chico y chica Ahora tienes que ir hacia atrás Es que no puedo, no puedo ¡NOOOOO PUTA! Mantén, mantén, mantén Mantén, mantén Mantén, mantén Mantén, mantén Mantén, mantén Mantén No, no lo que te, no lo que... ¡WOOOOO! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué bueno! ¿Dónde está el volumen? Mario... ¿Qué es lo que se llama? ¡Hola! ¡Mario! ¡Amor, qué locua! Eh, 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 mi sandía Que hijo de puta Se ha cargado mi sandía No, 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 no. Vale, ya está, ya está, ya está, ya me ha deshago. 1, 2, 3, GO! ¡Suscríbete al canal!